La incursión de las mujeres en los diversos ámbitos que antes eran solo para varones ha marcado una base importante en la brecha de desigualdad marcada en la historia. Por ello, el comandante de bomberos en Ciudad Fernández resaltó que hoy la corporación cuenta con tres mujeres voluntarias que se desempeñan a la par que los hombres y que reciben las mismas capacitaciones. Nosotros tenemos tres mujeres voluntarias, las que participan activamente y las que realizan la misma actividad que realiza un hombre y que se capacitan a la par de las capacitaciones que acude un compañero. Destacó que para María Elizabeth Gudiño Rubio, Alejandra González Marín y Sarai de Jesús Hernández Álvarez son mujeres muy participativas en cada uno de los reportes de emergencia que recibe el cuerpo de bomberos, a la par que los compañeros varones, equipo al cual se suma también la paramédico Guadalupe Ledesma. Es muy importante, las tres compañeras que tenemos se desempeñan de manera muy activa, ellas participan en toda emergencia, que bueno, respondemos nosotros como bomberos, han participado en los incendios que hemos tenido y desempeñan su trabajo, su labor de una manera muy efectiva, nosotros estamos muy contentos de tenerla en nuestras filas. Añadió que durante marzo, parte del reconocimiento al trabajo y labor que hacen las mujeres bomberas es la oportunidad y facilidad de seguirse capacitando en diversos temas de rescate. Y bueno, en esta vez pues para nosotros es una fecha importante, lo que es el Día de la Mujer y bueno, quisimos apoyar a nuestras compañeras para que participaran y sobre todo obtuvieran más conocimientos acerca de lo que es la seguridad en la aerotransportación. Resaltó que para los bomberos de Ciudad Fernández es importante la participación y la representación que hacen las mujeres de esta corporación en los diversos momentos. Para nosotros es un honor que nos representen ellas como mujeres que acudan a estos cursos y hace algunas semanas también participaron en un curso de materiales peligrosos que se llevó a cabo con los compañeros de Bomberos de Río Verde y para nosotros es un orgullo que nuestras compañeras se mantengan activas y que cada vez estén aprendiendo más sobre lo que es el ámbito de emergencias. El comandante de Bomberos conminó a todas las mujeres a participar y unirse a la corporación en Ciudad Fernández. Con imágenes de Pablo Torres para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.